Para mis amigos del signo de cáncer, te viene la carta del loco, la carta del loco cáncer es la carta que nos dice Estás en el momento de avanzar, hazte valer, levanta la mano, hazte notar, da tu opinión pero que se respete y que se oiga Porque de nada sirve uno opinar y te tiren al león, como siempre cáncer, pues no Que se te quite lo enojado, que se te quite ese mal humor, que se te quite ese sistema, ¿sabes cuál es el punto débil del signo de cáncer? Las hormonas, por eso batallan mucho para tener hijos, por eso son tan explosivos o tan explosivas Y por eso se enamoran tanto, porque la hormona, la prolantina cuando sube tanto, la prolantina es la hormona que te da mucho ese sentimiento de pasión Pero que la carta del loco nos diga que estás en pasos firmes esta semana, que vas creciendo, que no tengas miedo Que sigas avanzando en todas las formas, que no tengas esa preocupación de, ay que van a pensar de mí, busque lo que piensen, que te tengas sin cuidado Que tu mejor día va a ser el jueves, que tu color va a ser el naranja y verde, que tus signos compatibles van a ser cáncer, escorpión y piscis Que tus números mágicos van a ser 10 y 14 Cáncer Cáncer Te hacen tiempo de merecer, ¿eh? Si sabes qué es eso, cuando te decía tu abuelita o tus tíos o la gente Cuando uno llega a una edad te decía, ya estás en tiempo de merecer O sea, de tener pareja ¿Quién sabe por qué dirían así, verdad? Estás en tiempo de merecer Se volvió a preguntarle a mi abuelita Pero si te hacen tiempo de merecer O sea, de tener una pareja estable De tener una relación Mira Cuando el cáncer se enamora Se ciega Por ser agua, ¿no? Por su elemento Por los sentimientos a flote Porque se sienten inseguros O porque sienten que les falta algo No, no, no No des tanto Espérate Si acabas de conocer a alguien O si ya lo conociste O si estás en pareja No des tanto Espérate, espérate Calma Pero si enamórate Se vale Se vale tener una pareja estable Se vale convivir Se vale estar con alguien Pero no se vale quitarse su vida para dárselo a alguien más O sea, no te quites tu autoridad Tu espacio Tu mentalidad Para dárselo a alguien más O sea, que no dependa de otra persona tu estado de ánimo O sea, que depende de ti mismo tu estado de ánimo Que va a ser una semana de fiestas De compromisos De comprarse ropa y zapatos De saber que ahora el día jueves va a haber junta laboral Para cambios de puestos o proyectos nuevos Para enterarte de que viene un dinerito extra Las utilidades por fin llegaron Esperemos que vengan mucho De salirte a caminar a que te den los rayos del sol No tanto porque está haciendo mucho calor De ir preparando un viaje ahora que cumplas años Llámero Llámero Dios esta semana pide un deseo Que va a ser cumplido casi inmediatamente Pide lo que tanto deseas Pídelo Grítale al mundo Quiero un deseo Lo quiero pedir Prende una veladora blanca Cómprate ropa de color naranja y verde Estrena zapatos Cuando cáncer estrena zapatos Pisa trunfo y énsito Cámbia el look Ponte extensiones Cámbiate el pelo Cómprate zapatos Todo eso Y vas a saber que vas a pasar una semana muy alegre